hola amigos hoy vamos a sacar tres logros fáciles de este juego que se llama train sin word 3 y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando cualquier botón aquí le damos ve para omitir este paso elegimos un personaje y le ponemos nombre le damos en principiante les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones lugar o para subir tu game score si quieres completar tus misiones regular te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días aquí vamos a esperar a que nos den instrucciones ahora tenemos que mirar a los puntos que nos señalan para poder continuar seguimos adelante tenemos que seguir los puntos azules esperamos a que nos podamos mover entramos vamos hacia las sillas y nos tenemos que sentar con el botón y presionamos los botones que se nos indican ahora nos levantamos con el botón y y seguimos los puntos azules salimos y seguimos los puntos una vez terminando esta prueba del tutorial nos saltará el primer logro este logro sale por terminar una prueba del tutorial ahora vamos al menú principal y aquí le damos en creator club le damos en diseñador de libreas aquí tenemos que editar un tren elegimos cualquiera y le damos en crear nuevo le ponemos un nombre le damos en pintar y pintamos este tren de cualquier color le damos en guardar y nos saltará el siguiente logro este logro sale por editar cualquier tren ahora salimos ahora le damos en planificador de escenarios aquí tenemos que crear una ruta de tren elegimos un mapa le damos en crear nuevo escribimos un nombre aquí tenemos que añadir tres nuevos servicios añadimos los servicios le vamos poniendo pausa para continuar le vamos poniendo pausa para continuar elegimos un tren para nuestro servicio ponemos un nombre y le damos confirmar ahora le damos en guardar y salir y nos saltará el último logro este logro sale por crear un nuevo servicio estos son los tres logros más rápidos que le puedes sacar a este juego si te gustó el vídeo puedes dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play si te gustó el vídeo